En destino Estamos de regreso y está con nosotros el doctor Gabriel Landeros Ramírez Él es responsable del programa del adulto mayor y envejecimiento aquí en la jurisdicción número 7 de la Secretaría de Salud Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos Gracias por la invitación, es un gusto y pues quisiera dar inicio primero comentando al auditorio lo que es la enfermedad, lo que es la diabetes Así es, vamos a enfocarnos en el tema de la diabetes dentro de otros programas que usted maneja que es esto del adulto mayor y envejecimiento pero que sin duda es uno de los males que en este momento nos representa más preocupaciones Claro que sí nos preocupa Imagínese que si hoy a nivel mundial tenemos 240 millones de diabéticos y ya se hizo una proyección porque dentro de 20 años vamos a tener 340 millones Entonces esto se incrementa Ya sabemos que es lo que va a pasar Es un 5% de la población mundial aproximadamente Es increíble, efectivamente y es una enfermedad crónica, degenerativa no transmisible por supuesto pero que si no la cuidamos o la tratamos oportunamente si logramos evitar las complicaciones entonces esto va a mejorar el financiamiento para otros programas inclusive es desgastante esta enfermedad A ver, dígame una cosa ¿En México estos porcentajes se reflejan igual que a nivel mundial o aquí el problema se agrava? Es una proporción muy similar De hecho en el estado de Guanajuato tenemos un ingreso de casos nuevos lo que es por parte de la Secretaría de Salud de 130 por semana en lo que es el estado de Guanajuato Nuevos enfermos detectados Nuevos detectados Esos son los que se acercan con nosotros o los que detectamos durante las pesquisas que hacemos aleatoriamente y vamos detectando nuevos diabéticos Esto entristece bastante porque resulta que muchos pacientes son diabéticos aún sin saberlo y siguen caminando pensando que no padecen ninguna enfermedad que son gente sana y ya están cursando con el problema de diabetes mellitus Y sin cuidarse de ninguna manera su dieta o sus costumbres A ver, había una percepción o yo la tengo y a lo mejor estoy muy equivocado de que como país genéticamente había una mayor predisposición a adquirir diabetes por una parte y por otro nuestra alimentación también nos mandaba malas señales en ese sentido ¿Esto es cierto? Es correcto Tenemos un gen que nos vino a descomponer cuando tuvimos la visita de nuestros vecinos españoles que nos dejaron un gen ya ahora muy mutado que nos hace muy susceptibles a la diabetes mellitus La población mayormente mestiza del país es la que posee este gen más que la población autóctona Exactamente, sí Autóctonos creo que todavía quedan bastantes pero los demás los que estamos hoy platicando aquí con el micrófono ya somos portadores de ese gen de la diabetes por un lado tenemos el problema por otro lado esas costumbres muy arraigadas que tenemos relacionadas a la alimentación muy mala alimentación sedentarismo que actualmente las múltiples actividades que tenemos por trabajo, por escuela no nos permiten realizar actividades deportivas entonces vamos sumando factores vamos aumentando nuestro peso graso y sumado a ese factor genético que de por sí ya venimos cargando tarde que temprano va a detonar en esta enfermedad diabetes y la diabetes bueno, ya todos la conocemos pues es el aumento descontrolado del azúcar en sangre que se llama hiperglicemia y lo podemos considerar como un síndrome multisistémico de alguna manera que si no lo detectamos oportunamente va a generar trastornos importantes nos va a llevar a invalidez inclusive tenemos pacientes que ya tienen problemas de la visión quedan ciegos a causa de este problema tenemos pacientes amputados porque se va alterando también la circulación sanguínea y en los vasos pequeños como retina por ejemplo o bien de mayor volumen como extremidades bueno, pues entonces va generando gangrena vamos amputando a nuestro paciente pacientes que inclusive caen en insuficiencia renal cada uno de estos episodios hacen a nuestros pacientes increíblemente dependientes cuando la intención es llegando a los 40 años mantenernos a esa edad en plenitud de funciones no solamente con lucidez mental sino funciones físicas también que nos permitan hacer ejercicio que nos permitan seguir siendo útiles y tener un trabajo que nos reditúe a los 40 parece una edad muy temprana pero así está planteado curiosamente a los 40 parece que se termina la garantía ahí empiezan los problemas efectivamente a mí nunca me pasaba esto oiga, dígame una cosa el tema de los refrescos somos el país más consumidor del mundo de bebidas azucaradas si nos está impactando también adicionalmente a los demás factores claro esta esta enfermedad es multifactorial decir refrescos estamos dando un inicio primariamente con obesidad obesidad también tiene un factor hereditario y el factor más importante de herencia seguramente es el que recibimos en la mesa de nuestras casas si nuestros padres están acostumbrados a cocinar con manteca a tener una dieta rica en grasas rica en azúcares desde niños vamos a ir creciendo con esa cultura con esa herencia cultural desgraciadamente y que el niño lloró dale un dulce y que es la fiesta de los niños dales una bolsita de dulces y pastel la piñata rellénala de dulces no les pongas juguetes no les pongas no entonces es una cultura de dulces efectivamente un refresco este de tamaño normal se ha calculado que tiene alrededor de 9 cucharadas de azúcar un solo refresco bueno y ahora con estas botellas de 2 litros y de 4 litros y con las promociones que están haciendo es una excelente mercadotecnia donde el tomar un refresco bien frío de color oscuro eso significa que va a haber una buena relación familiar y es la chispa de la vida que increíble mercadotecnia funcional por supuesto para ellos pero que genera más trastornos sobre nuestra población mexicana ahora ya tenemos aquí el problema con una parte importante de la población usted dice casi el 5% de nuestra población padece diabetes o la proyección es que hacia allá vamos pero que hacer con las nuevas generaciones por ejemplo se incluyen también programas de educación pues en donde están los niños todo el tiempo en la escuela claro sí es muy interesante la pregunta nos preocupa la enfermedad no solamente cuando tengamos 40, 50, 60 años nos preocupa en este momento qué estamos haciendo qué vamos a hacer para prevenirla la medicina más barata lo más económico lo que evita complicaciones es la medicina preventiva dentro de esas acciones no solamente estamos educando a padres de familia los invitamos a todos que se acerquen a las unidades de salud los invitamos a maestros también de hecho tenemos programas con escuelas seleccionadas donde nos acercamos no solo a maestros y capacitamos a los maestros sino a los niños a los niños estamos llevándolos en un programa los pesamos los medimos les damos charlas les damos talleres y curiosamente al término del ciclo escolar notamos una gran diferencia importantísimo que los niños en esa etapa de aprendizaje son esponjitas y están absorbiendo el conocimiento pueden llevarlo a su casa también los niños son increíblemente buenos como promotores de salud buscamos habría que empezar por capacitar a los propios maestros así es predicar con el ejemplo ahí como estamos muy bien los maestros de hecho tienen un programa especial en la Secretaría de Educación Pública donde todo mundo estamos preocupados estamos sumando esfuerzos Secretaría de Educación y Secretaría de Salud todo esto encaminado por el bienestar de nuestros niños quiero aprovechar este espacio porque vamos a tener totalmente gratis la presentación de una obra de teatro 2, 3 y 4 de diciembre la obra se llama en León Razón de Peso vienen actores profesionales es una obra en vivo música en vivo y esta obra de Razón de Peso parte de su temática consiste en hablar sobre el bullying porque los gorditos un tema muy vigente los gorditos son motivo de bullying atrás del gordito por donde va el gordito este no te juntes con el gordito de discriminación es una discriminación increíble entonces el tema no solo platica de bullying sino hace referencia también esta obra de teatro al tema de obesidad las enfermedades que conlleva y las complicaciones que puede tener a ver dígame donde se va a presentar esta obra que bueno que le surgió la inquietud esta obra la tenemos para presentarse 2, 3 y 4 de diciembre en el auditorio de la escuela secundaria técnica número 1 la que está ahí por López Mateos con una excelente capacidad asistirán alumnos de otras escuelas también lo están promoviendo por supuesto vamos a hacer la invitación a otras escuelas vamos a invitar no solamente alumnos vamos a invitar pacientes vamos a invitar tenemos un grupo que nombramos grupos de ayuda mutua de pacientes diabéticos hipertensos obesos vamos a llevar personal vamos a invitar padres de familia porque la intención es que esta obra como otras acciones que venimos realizando impacte positivamente en nuestra población ¿esto es un esfuerzo de la Secretaría de Salud del Estado? es un esfuerzo conjunto federal efectivamente habría que hacer muchas obras de estas y tenerlas en todas partes ¿no? si fuimos seleccionados porque no solamente no a todos los estados se les este dio la participación si este somos 11 o 12 estados los que estamos participando y de los 11 estados tocó Guanajuato y tocó León entonces es una excelente oportunidad para aprovechar vamos a hacer un reportaje vamos a multiplicar el efecto de la obra si vamos y hacemos tomas ahí y platicamos con los actores serán bienvenidos por supuesto 2, 3 y 4 de diciembre así es al auditorio que nos ve y nos escucha los invitamos si están interesados en presenciar la obra pues que acudan a cualquier unidad de salud ahí les van a dar informes totalmente gratis pueden llevar al vecino al tío a su madrina a todo mundo son bienvenidos que se apresure porque no debe ser muy grande el auditorio porque van a tener llenos exactamente nos interesa que se llene 2, 3 y 4 de diciembre en la escuela secundaria número 1 aquí en León es correcto que es López Mateos y que alguna otra referencia creo que es no es esta secundaria donde se han presentado casos de bullying no verdad no es 20 de enero nos dicen por ahí es 20 de enero y López Mateos oiga doctor Gabriel Landeros Ramírez pero vamos a tocar antes de terminar la entrevista un tema importante quien ya padece la diabetes ya fue detectado como como debe cambiar su vida porque entiendo que puede ser una vida perfectamente normal si atiende determinadas recomendaciones y mantiene una disciplina no es correcto no termina la vida si le detectan una diabetes exactamente nosotros tenemos psicólogos dentro de el equipo de trabajo tenemos psicólogos tenemos nutriólogos tenemos médicos expertos en el manejo de pacientes diabéticos y esto lo estoy diciendo porque es primer nivel de atención una vez que detectamos un paciente con diabetes mellitus lo orientamos lo enseñamos a que reconozca su enfermedad primero a que se enamore de su enfermedad y la cuide como tal una aceptación porque tiende a haber un rechazo me imagino como en cualquiera de estos casos es un duelo increíblemente un duelo sienten que es cáncer que se van a morir inmediatamente que tienen una sentencia no es así la diabetes es controlable no se cura eso que nos quede muy claro no podemos curar la diabetes pero si se puede controlar y controlar al 100% tenemos que bajar de peso tenemos que disminuir la cintura en la mujer recomendamos menos de 80 centímetros en el hombre recomendamos menos de 90 centímetros ¿cualquier exhala estatura? sí o una estatura mexicana promedio en promedio para los mexicanos ¿verdad? por eso hay que estarse midiendo y somos muy estrictos con esto somos estrictos con la dieta a partir de que les decimos es diabético están divorciados prácticamente de los azúcares todo es permitido con moderación pero como acostumbraban antes agarrar la cajita de chocolates los refrescos de 2 litros de promoción los pasteles ya no es posible teniendo un buen control un paciente diabético logra hacer una vida normal y ser tan longevo como cualquiera haciendo ejercicio por supuesto algo que usted mencionaba muy importantemente y se nos olvida cambiar el estilo de vida vamos a dejar el sedentarismo nos hacemos una disciplina para hacer ejercicio ojalá que se pueda diario de menos 30 minutos de manera rutinaria con un esfuerzo máximo para fortalecer el músculo más cariñoso que tenemos en el cuerpo para fortalecer el corazón necesitamos también disciplinarnos y bajar de peso si logramos bajar de peso y si logramos mantener los niveles de azúcar óptimos sin medicamento sería lo ideal pero si no accedemos a una buena dieta a un buen ejercicio vamos a tener que recurrir a medicamentos inclusive si fuera necesario y el paciente lo amerita a medicamentos inyectados como la insulina que no hay que tenerle miedo a ninguno de estas tres etapas dieta ejercicio medicamentos vía oral o insulina la cual es inyectada ahora una última cuestión los jóvenes también pueden empezar a cuidarse no hay que esperar a llegar a los 40 es que si resulta que esta enfermedad se va gestando desde la infancia de hecho si nacimos ya con ese gen en nuestro organismo y desde niños somos niños obesos y vamos creciendo y no hacemos ejercicio y tenemos un papá y una mamá diabéticos naturalmente estamos invitando a la enfermedad que se manifieste antes de lo esperado pero si oportunamente tenemos nuestros padres diabéticos pero nosotros somos de complexión delgada tenemos buenos hábitos y costumbres para alimentarnos y para hacer ejercicio nunca vamos a permitir que se acerque vamos un momento dado suponiendo que ya tuviéramos la enfermedad la intención es llevar el control al 100% y de esta manera vamos a mantener un estado de salud increíblemente al 100% y vamos a evitar complicaciones que son las que ya mencionábamos algunas de ellas muy bien doctor pues ilustrativo y sobre todo hay que atender los planteamientos que usted nos hace yo le agradezco mucho que haya decidido venir aceptar esta invitación y compartir con nosotros esto al contrario muchas gracias felicidades a todos ustedes y ojalá que sigan las recomendaciones y los invitamos en la obra de teatro entonces la obra de teatro 2, 3 y 4 de diciembre ahí en la secundaria número 1 ya nos dijeron que está en 20 de enero y López Mateos y desde luego lo volveremos a invitar porque este es un tema en el que hay que estar me imagino que machacando mucho con todo gusto ahora que se acerque el día nacional tienen un día internacional entiendo el 14 acaba de pasar ya pasó bueno no nos esperaremos un año lo invitamos antes por supuesto será un placer y ahí nos vemos en la obra muy bien y también prevemos mandar nosotros nuestras cámaras y cubrirlo gracias ese es el doctor Gabriel Landero Ramírez él es el encargado del programa de adulto mayor y envejecimiento aquí en la jurisdicción 7 de la Secretaría de Salud yo voy a una pausa es el encargado simplemente o yo voy a aséっぱ arruc only sums 자�